Esto gracias en Radio Nacional Esquel a una bailarina que nos ha representado y nos representa en diferentes lugares de la provincia, del país e incluso ya referenciándonos internacionalmente. Está con nosotros aquí Nay Velásquez. Nay, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nay, ahí cuando me enteraba, quiero agradecer a Carlitos Espinosa que también de prensa de la Municipalidad de Esquel, de la UNI también porque siempre está produciendo cosas para el programa. Mala Mía, que yo no me había enterado, me dijo mirá qué referente de las danzas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Nay, contanos cómo fue representar y participar, gracias Lito, de un festival internacional de danzas en Córdoba. Sí, en Carlos Paz. Contanos cómo fue, primero, cómo es ese festival, de qué se trata, cómo se llama y cómo fue representar aquí a tu escuela de Esquel en semejante evento. Sí, bueno, FEIDAC es un festival internacional de danzas árabes que se hace una vez al año en Carlos Paz o en Córdoba capital. Y bueno, este año tuve el honor de poder ir y representar Esquel en una de las competencias más grandes que hay acá en Argentina, en la danza árabe. Específicamente danzas árabes, ¿no? Primero y antes que nada, también comentarle a la oyentada, participaban de diferentes lugares del país, también del mundo, ¿no? Y te encontraste con gente de dónde, por ejemplo. Me encontré con gente de Dubái, Ucrania, México, de todos lados. Y nada, súper lindo y emocionante estar allá y conocer a bailarinas de otros lugares, no solamente de Argentina. ¿Y estuvieron varios días ahí en el lugar? Tres días. Tres días, a full, me imagino, ¿no? A full, tres días. ¿Y cómo es la competencia? ¿Cómo es esa competencia internacional? Bueno, son dos partes. Está el certamen que es para categorías de niños, juveniles, uno y dos y mayores. Y después está el certamen abriendo puertas, pero ahí ya es para un nivel muy grande que ya tenés que hacer un, como tenés que enviar un video para poder entrar a ese certamen. Ya es muy, muy profesional, pero bueno. Y yo participé en la categoría de mayores y, bueno, por suerte me fue más que bien. ¿Cómo fue la mención? ¿Cómo fue la mención destacándote ahí en el festival, Nay? Perdón. Digamos, cuando participaste, obviamente, en esta, hay una mención por la participación, ¿no? Bueno, yo me represento siempre como Nay Velázquez. La mayoría, como no sé así, me convocan como Nay Velázquez. Y, obviamente, siempre representando a Esquel. ¡Ah, Esquel! ¡Qué grande! La escuela la cual tenés aquí en Esquel hace poco tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? Este año abrí, me animé a abrir la escuela, Jack Sadi, estoy dando en el lugar de Atian Dalgo, en el salón de Atian Dalgo. Gran laburante el Atian, ¿eh? Sí, hermosa persona. Gran laburante. Contanos, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cuánto te llamaron? ¿En qué momento te llamaron ahí para ir? ¿Cómo fue llegar a eso? ¿Fuiste sola o fuiste con alguien más? Llegar hasta allá, en realidad, es vos pagás por participar. Y, nada, de ahí te dan el lugar a ciertas personas para poder competir en los dos certámenes, como ya mencioné. Así que, nada, primero te inscribís, después pagás. Es como que hay etapas para poder ir ingresando. Filtros, ¿no? Como una especie de filtros también. Y después, bueno, están las partes de las clases que la pueden tomar todos. ¿Y vos tenías que presentar una coreo, conceptualmente algo? ¿Cómo fue lo que presentaste vos? Yo presenté un romántico árabe. Y, nada, me especificé más que nada en romantizar la coreografía y dar desde adentro y soltar todo en el escenario. Fue, más que nada, igual no llegué a hacer coreografía porque estuve a mil. Así que, directamente fui y armé la coreografía ahí en el escenario. No, me estás cargando casi una improvisación. Sí, sí, fue casi una improvisación. Pero, tremendo. O sea, tenés que tener un conocimiento y un backup enorme para poder desplegar en un certamen. Qué grande. Gracias. ¿Y lo fuiste pensando a medida que ibas ya cerca de presentarte? ¿Empezaste a armarlo en la cabeza o subiste y dijiste, bueno, voy por acá? En realidad, uno cuando ya baila hace muchos años, bueno, yo bailo desde los cuatro años. A medida que vos vas reconociendo los tiempos de la música, ya sabés cómo va a ser la variante de lo que sigue en la música. Entonces vos escuchás el primer tiempo y ya sabés lo que va a ser todo el resto de la música. Qué grande. ¿Mucha gente había en el festival, Nay? Mirá, sin mentirte, solamente en el certamen habían 268 coreografías. ¿Sólo en el certamen? Sí, pero a nivel, o sea, de todas las categorías, contando todas las categorías, 268 participantes. Y en las clases, no, en las clases había muchos más. Si te digo 3.000 es poco. Es tremendo. Sí. A ver, trato de relacionarlo, vamos a volver otra vez puntualmente, pero sale nuestra mirada que tiene que ver con algo que hablábamos al comienzo, ¿no? Hablamos de Carlos Paz, una ciudad, obviamente, turística, por excelencia, ¿no? Pero hay algo que siempre conectamos nosotros acá o intentamos también difundir o impulsar con un granito de arena que tiene que ver con el turismo cultural. Vos estás hablando que en un certamen internacional de danzas árabes específico, específico, habían calculadas, solo entre las coreografías y baile, 250 personas que, todas esas personas que vienen de algún lugar, vienen muchos acompañados, acompañadas, a veces con familia, a veces con equipo también, a veces solo y a veces con equipo, ¿no? Y además, gente que iba a ver, como 2.000 personas que iban a clases, etc. ¿Pensás que con toda la tradición que hay de... nos centramos en danza árabe, toda la tradición de danzas árabes que hay en Esquel, ¿se podrían organizar eventos así o más o menos así aquí? Sí, está Leila Nasser, que ella siempre trae artistas, pero súper artistas, que son tremendos, que se representa, siempre lo hace, creo que ahora fue la séptima edición, si no me equivoco, no me acuerdo bien, Pero ella cada año trae artistas grandes, pero capaz que falta un poco más de difusión, porque solamente está dentro de acá de las chicas de Esquel o de Trevely, no sé, Chubut, ¿entendés? Y capaz que con un poco más de ayuda de cultura o de Esquel, de difundiendo todo eso, se puede llegar a eventos súper grandes. Bueno, la menciono a Leila porque es la principal que siempre trae artistas súper grandes. Totalmente, pero está en las condiciones dadas, ¿no? Imaginemos para que Esquel reciba una cantidad de gente así como la que fuiste a ver, y que sea conocido no solamente por sus hermosos paisajes, sino por la producción cultural. Digo, las danzas en Esquel, en todas sus variantes están presentes, pero hay una tradición de danzas árabes muy grande en Esquel, ¿no? Muy grande. Contanos, Nay, ¿cómo arrancás o cómo llegás a las danzas árabes? ¿En qué momento? Y si es por la familia, si es por alguien en particular, ¿cómo llegás? ¿Desde muy chica? Sí, yo empecé a bailar danzas árabes a los seis años, gracias a mi mamá, que está escuchando. La podés nombrar, ¿eh? Sí, mami. Y nada, con el acompañamiento de ellos y de muchas personas atrás igual llegué acá donde estoy ahora. Está emocionada, está muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo a todos. Sí, me gustaría que la nombres, por favor, que la nombres a ella, le manden un saludo con su nombre para que se sienta acompañada también. Mi mamá Lorena Riñanco. Nada, un saludo y gracias por acompañarme, obviamente, en todo este trayecto. Tranquila, tranquila, tranquila. Está bien y entendemos el esfuerzo. Volvemos otra vez a los chicos, a las chicas, a las chicas de Esquel, el esfuerzo enorme que hacen para llegar a donde están y a representar no solamente a ellas personalmente, a ellos personalmente y a sus escuelas, sino que son la cara visible de Esquel en diferentes lugares, ¿no? Y entiendo el esfuerzo y la emoción. Y este emprendimiento nuevo que tiene unos meses, que es tu escuela, que me gustaría que nos cuentes cómo se llama y cómo... Shaksai. Significa princesa porque, bueno, me gusta trabajar mucho con niñas y tengo a mis princesitas chiquititas y a los padres, bueno, que también me acompañan. Qué lindo. Contanos qué requisitos, ¿desde qué edad pueden ir a la escuela? A partir de los tres años en adelante. De los tres años en adelante. El lugar es, bueno, el espacio de Atian, no recuerdo bien cuál es la dirección, ¿te acuerdas? Si no, lo hablamos nosotros. O'Hins, 1768, creo que. 1768. ¿Para chicas y chicos también pueden ir todos los que quieran? Sí, sí, chicas y chicos todos. Y el límite, por ejemplo, mi tata era abuelo que tiene 120 años y dice, quiero ir a bailar. No hay edad para bailar, no hay edad. Te digo que allá en el certamen veía señoras de 60, 50 años tomando las clases y era tremendo verlas bailar. Qué bueno. Recién nombrabas a una referente de las danzas árabes. Si tenés que nombrar a otras referentes de danzas árabes aquí en Esquel, ¿quiénes serían, por ejemplo? Y pasa que acá en Esquel ya son muy reconocidas. Está Moira, está Leila, sí, Nacer. Bueno, ahora hace poco Agustino Mateos. Después está Romina Luna, también. Sí. Tenemos a Karen Budergan, también. Karen Budergan, sí. Creo que no me estoy olvidando de nadie. Mariela Maturi, también, que estuvo trabajando bastante. Sol Kerbaje, en algún momento también. Sol Kerbaje, en algún momento, sí. Ella fue una gran representante de acá. Esquel también, hace años. Nay, ¿cómo pueden hacer para buscar la escuela de danzas árabes en las redes sociales? Sí. Me buscan como Nay Velázquez. Todavía no tuve tiempo de hacer un perfil solamente de la escuela, pero me están contactando como Nay Velázquez. En Instagram o en Facebook. ¿Directamente ahí? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus próximos pasos dentro de la danza? Tus pasos y tus sueños dentro de la danza. Y, en realidad, voy de a poco. No es que voy hacia futuro, sino en el momento, exactamente. ¿Con ganas de volver a competir? Sí. Bueno, ahora está el Summer Dance, que también es de Feidac. Se hace en Carlos Paz otra vez, que creo que es en febrero. Así que, bueno, ahí vamos a estar otra vez, seguramente. ¿Qué es el Feidac? ¿Un estilo...? No, Feidac es el nombre del festival. Ah, el festival, propiamente el que hablabas hoy. Sí, sí. Nay, te agradecemos tu tiempo. Recién venís de la universidad, creo, ¿no? Estás estudiando, además. Estoy estudiando, sí. De metiche que soy. ¿Qué estás estudiando? Terapia ocupacional. ¡Qué grande! O sea, que no solamente tenés tu propia escuela, no solamente representás a Esquel, sino estudiando para otra carrera también. Bueno, te agradecemos un montón y te felicitamos, de verdad. Gracias a ustedes. ¿Querés mandar algún saludo? No, a mi mamá, obviamente, gracias. La gente. Y mi abuela, que me acompañó también. Las estuve, nada, anduvieron corriendo atrás mío todo el fin de... ¿Te acompañó tu abuela allí, a los pasques? ¿Qué grande? Quiero saber el nombre de tu abuela. Melba Salazar. Melba, te mandamos un beso grande y aguante Melba, ¿eh? Por el esfuerzo. Aguante Melba también. Gracias, Nay. Gracias a ustedes. Nay Velásquez estuvo con nosotros aquí compartiendo lo que fue, lo que es también su historia dentro de la danza y particularmente el esfuerzo de abrir una escuela más aquí en nuestra ciudad y además en un festival internacional en Córdoba estuvo representándonos a Esquel. Seguimos con la música y volvemos. Y volvemos. Gracias. Gracias.